El nombre del proyecto es ICT Appropriation by Creating a Film. Es una propuesta, digamos, que involucra a los estudiantes y también un poco el uso de las TICs, pero de herramientas que los estudiantes usan cotidianamente. Entonces, la idea es que las clases de inglés puedan crear short movies o, digamos, cortometrajes. Ellos hicieron, pues, sus scripts en inglés y yo ya se los iba corrigiendo, aprovechando que trabajo en una zona rural buscamos un lugar al que ellos querían ir a grabar. Estas acciones nos ayudan a generar en los estudiantes de pronto un acercamiento con la lengua extranjera. El viaje a Corea es como ganarse una lotería, no es algo que todo el mundo puede contar, no es una experiencia que todas las personas tienen la oportunidad de vivir. La tecnología ya, pues, me imagino que está muy avanzada y que se aplica de pronto de una manera excelente en las aulas de clase. Mis estudiantes se van a beneficiar del viaje que realizo a Corea, porque todas esas cosas que yo aprenda allá voy a tratar de aplicarlas, de contextualizarlas en mi institución la tecnología. El viaje a Corea es formar con la tensión de las maestras de giro lolas. También son lo congreso con sobretenciones.